En todo el universo de la tierra y el mar, hasta los cuatro vientos todo mundo será. Jesucristo eres Señor, como un río entre tu oro, su tubo de fluirá, y el más alto collado ante ti caerá, eres divino Hijo de Dios. Digno eres Tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres Tú, digno Señor, en toda mi vida y mi corazón. Las naciones declaran que Tú eres Señor, las rodillas y voz, un adorado peor. Tú eres un Cristo, eres Señor, todos te adoramos y te damos amor, nuestras vidas ensamblamos como cena de amor, eres digno Hijo de Dios. Digno eres Tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres Tú, digno Señor, Godotón, digno de gloria y adoración, digno de gloria y adoración, digno del mundo será. He convertido en un gran borde delaval, digno de gloria y adoración, digno de gloria y adoración. Eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno el Señor, en toda mi vida y mi corazón. Y no eres tú, digno de honor, digno de gloria y adoración, digno eres tú, digno el Señor, en toda mi vida y mi corazón, digno eres tú. ¡Gracias! ¡Gracias!